¡Aplausos! Los tígeres pensaban que regresarían a México de Costa Rica con una buena ventaja en su serie de los octavos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF, tras irse al frente 2 a 0 en el primer tiempo contra el Herediano. Pero mire usted que hazaña, pues el equipo local en tiempo de compensación, los ticos amigos batieron las redes en un par de ocasiones por conducto de Yendris Ruiz y también de Jairo Arrieta para dejar el partido empatado 2 a 2 y la vuelta será el próximo martes acá en la Sultana del Norte, Monterrey, Nuevo León. Mientras en la Copa MX en México, el equipo de Cruz Azul consumó pues un fracaso más al haber quedado eliminado, amigos, en la fase de grupos al empatar 1 a 1 contra Lebrijes de Oaxaca. La máquina celeste sigue sin poder ganar un partido como local en competencia oficial con Pedro Cauchinha como su director técnico. Y para terminar regresamos con la Liga de Campeones de la CONCACAF, pues hoy siguen los partidos de los octavos de final en el cual, bueno, la América de México ya viajó a Costa Rica, pues se va a enfrentar hoy al Deportivo Zapriza, un equipo que, bueno, sin lugar a dudas, señores y señores, será pues un hueso duro de roer para esta eliminatoria. Así que, bueno, para Miguel Herrera no hay de otra más que ganar, ya que sabe que la perspectiva para el América siempre es muy alta. Siempre es un equipo que está obligado a ganar títulos, como siempre lo he dicho, donde se presente tiene que salir a ganar y, bueno, pues es la idea que tenemos. Es un torneo, obviamente, que te da mucho prestigio, le damos muchísima importancia y, bueno, como te decía recién, tenemos un plantel muy amplio como para pelear los dos frentes. Además del equipo de la América también las chivas juegan. Hoy vas a creer en República Dominicana también este torneo. Qué excelente, Enrique. Además, hoy día tendremos la oportunidad de ver a Donovan, ¿verdad? Así es, vamos a estar conviviendo con él en una obra caritativa, así que por ahí nos vemos con Donovan Mitchell. Excelente.